qué tal cómo están todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí haciendo un nuevo vídeo para el canal y como ustedes saben llegaron un par de eventos este ya casi lo tengo y de hecho debería de subir primero este vídeo bueno de hecho si lo voy a subir primero pero como ustedes verán en este otro al estar jugando quise jugar mis primeras tres partidas de guerra de clanes luego me encontré con un amigo de del clan y estuvimos jugando unas partidas y pues casi por accidente casi lo terminó y me dio este esta tarjeta de escudo de rango y entonces pues vamos a ver qué es lo que pide en este evento y vamos a jugar una partida igualada se llama recompensa para los guerreros y esta no tiene nada pues digamos nada de complicado dice elimina 40 enemigos se elimina 20 enemigos gana cinco partidas igualadas o queda entre los cinco mejores en battle royal y con mi amigo del clan este cumplí con esta mata 10 enemigos con una aptitud de operador yo utilicé él como se llama el aniquilador mata 10 enemigos con disparos desde la desde la cadera desde la cadera en battle royal este maté a 2 desde la cadera me contó el otro juega cinco partidas en cualquier modo mata a cinco enemigos con una actitud de operador igual con el aniquilador entonces si matas a 10 te estaría contando este mejora la clase cinco veces y usa las aptitudes de operador cinco veces nada más con sacarla ya te le está contando esta y dice usa 10 tarjetas de px de armas y yo pues todas las armas y ya las tengo subidas solamente me falta te lo comento por si te pasa lo mismo que a mí agregaron aquí en las miras bueno mejor aquí en donde dice mejora si te fijas solo agregaron las miras de punto rojo y este y luego como de repente no me encuentro ningún amigo para conseguir la caja diaria entonces preferiría ahorrarme esto y tener aquí de reserva la kilo para usar las tarjetas entonces no las voy a usar y pues voy a esperar a iniciar sesión el sábado para que me cuente la última caja vamos a mencionar lo que da además de las tarjetas el marco la tarjeta de protección de rango y la cbr4 y en esta caja lo que dan son aptitudes de operador o clases de battle royal y fíjense que ahora que abrí la otra cuenta una cuenta nueva está jodido poder hacer eventos si no tienes lo que te pide y entonces estar juntando los créditos para comprar las aptitudes de operador o las clases este puede ser tardado entonces estas cajas si te ayudan a poder conseguir eso que te falta y entonces esta caja está enfocada para aquellos que están comenzando el juego para que les sea un poquito más fácil entonces para los que ya tenemos tiempo pues es una recompensa inútil pero para los nuevos está excelente entonces para no desperdiciar nuestra nuestra tarjeta de escudo de rango vamos a jugar una de rango y no la quiero desperdiciar me faltan siete mil novecientos sesenta y tres bueno tengo siete mil novecientos sesenta y tres puntos me faltan 38 me faltan 38 puntos entonces si tenemos una buena partida llegaríamos a leyenda y si la perdemos pues ya no nos quita puntos entonces vamos a la partida estoy utilizando mi summit 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 no gracias les quería enseñar estoy voy a usar la lk 20 está estado usando la lk 24 estamos en el espan bueno el 1 fíjense que no me quedé sin balas qué estúpido soy estoy avanzando muy lento miren el láser está un sniper pero no sé si es de es de ellos el hdr es el dlq y está disparando desde arriba del edificio hdr el es bueno un ave otra vez pensé que estaban cubriendo los compañeros no, el payaso me mató este lado no me gusta lo vi muy tarde entonces los vamos a matar desde acá estamos aguantando muy bien ya tenemos el ataque de racimo ahí viene uno 133 puntos viene perro pues vamos al siguiente nos faltan 137 13 puntos oh La ganamos Llegamos a leyenda Y no desperdiciamos nuestro boleto ¿Yo soy el MVP? No lo creo Es que la cosa era No desperdiciar nuestro Nuestro Boleto de protección de rango Y la verdad es que ya A ver, vamos a ver si llegamos a leyenda Ya no me importaría perder El boleto de protección de rango Ahorita que grabe el video De Battle Royale Tenemos 17 puntos de Bueno Sí, 17 puntos de protección Digamos A lo mejor mañana juego la otra Para completar esto Pero pues si ya completé También el evento Entonces no importaría mucho Estuve protegiendo el punto Según Corredor rápido Ah, no es esta Captura la mayor cantidad de objetivos Y protección firme Y protección firme Contribuye más dentro de los objetivos Capturados Y estuve 1.45 Pero no, el equipo estuvo Defendiendo por fuera Muy bien La verdad es que sí Tuvimos un equipo muy Muy capaz Así que hermosa usaron De mi equipo La CoXR La GKS Esas no son comunes La FFAR Sí Sí es este Recurrente en Ranked La PP19 También La usan mucho en Ranked La Switchblade También Es meta De hecho La MADOX La M4 Fíjense que he estado usando La M4 Para Para Sacar el diamante Y No, le falta La CoQ9 También Creo que es la más usada En Ranked La que más me encuentro Solamente que este Nada más hizo 9 kills Y la ODEN ¿Quién estaba utilizando La El Sniper Al principio Yo creo que Vio que estaba Estaban No estaban ganando puntos No estaban Él protegía desde fuera Si estaba matando bastante Porque lo observaba Escuchaba los disparos Pero No podían Capturar el punto Y yo creo que por eso Se tuvo que cambiar el arma A lo mejor era él ¿Quién sabe? Y Vamos a ir al correo Reclamamos nuestro marquito Canjear recompensa Y La vamos a presumir De que ya llegamos A leyenda Vientos Bueno Aprovechando Que llegamos A leyenda Y Yo creo que Para los que se quedan Fíjense Fíjense que quedan Dos semanas ¿Cuál es dos semanas? Queda una semana Ocho días Para que termine La temporada Entonces Este es el momento Solamente quedan Ocho días Fíjense Si tú aspiras A tener Esa recompensa Que posiblemente Sea un arma Legendaria Necesitas Cuatro Medallas De leyenda ¿Cuáles cuatro? Necesitas seis Yo ya hice De la temporada De la S1 De la serie 1 De la serie 2 Y ahora De la serie 3 En español No lo tradujeron así Le pusieron temporada Temporada de Ranked Entonces Necesitas seis Aquí dice Que van a ser seis temporadas Entonces Puedes obtener Estas Flores doradas En las siguientes Tres temporadas Si tú quieres Pero esta Las flores negras De lirio negro Dice Necesitas cuatro Para hacer estas Necesitas completar Aquí los documentos Ya sea que juegues Ranked En En BR O en MJ Y puedes Completarlo Pero Necesitas cuatro Van a quedar Tres temporadas Y solamente Te van a dar Tres flores Entonces Esta temporada Te quedan Ocho días Para completar El lirio negro Y completar Los otros Tres lirios negros Para poder Aspirar A Tener la caja De Kurohana De Kurohana Entonces Estas seis Flores A lo mejor Las puedes obtener Llegando a leyenda En BR Y en MJ En las siguientes Tres Pero te faltaría Un lirio negro Entonces Ya solamente Quería Comentarles eso Y este Y bueno Salió Chulo El video A lo mejor No soy El mejor Jugador Bueno Estoy lejos De ser Un buen Jugador De Ranked En MJ Este La campeo Mucho No me siento Seguro Pero me alcanza Para poder Llegar a leyenda Y sobre todo Espero los últimos Días Porque los Mejores jugadores Ya llegaron A leyenda Y lo comento Gente como Mi amigo Anchory Y este Dejo que ellos Suban a leyenda Y ya entonces Ya me encuentro Con los de mi nivel Y casualmente O por alguna Extraña razón Pues fui el MVP En En esta partida Espero que les haya gustado El video Gracias por ver Le Gracias por Acompañarme Les deseo Suerte a todos Reciban todos Un saludo Nos vemos A la próxima Bye Bye Chau Chau